El fútbol en la India está mejorando mucho. Cada año tenemos más fans porque ellos aman el fútbol, tenemos nuevos entrenadores que vienen, nuevos jugadores con distintas cualidades, entrenadores con distintos sistemas de juego y yo creo que eso es positivo para los jugadores locales. Y bueno, respecto a los niños pequeños, pues animarles a que sigan con sus sueños, que sigan trabajando, que sigan soñando y estoy seguro de que si trabajan duro, pues podrán llegar al máximo nivel como lo están haciendo muchos jugadores.